de las mujeres que son noticia. A principios de este mes de septiembre el gobierno de Francia puso en marcha una nueva política pública encaminada a proteger la vida y la integridad de las mujeres que a menudo son violentadas o asesinadas por el mismo hecho de ser mujeres. Para empezar veremos la historia de la asociación FIT Mujeres Bajo un Mismo Techo. Se trata de un lugar dedicado a acoger y guiar mujeres entre los 15 y los 25 años para detectar conductas violentas en sus hogares desde las primeras etapas. Veamos el informe. A lo largo de cinco décadas FIT, también conocida como Mujeres Bajo un Mismo Techo, ha estado ayudando a mujeres víctimas de violencia sexual y de género. Esta asociación ofrece refugio seguro para aquellas que han tenido que huir de la violencia. La dirección de este alojamiento se mantiene en secreto. Fue condenado y cuando lo liberaron se le prohibió acercarse a mí. Pero sabemos que estos hombres no respetan la ley. El sistema de justicia tampoco hace mucho. Si no existiera FIT, estaría en una tumba en este momento, ya que él me habría encontrado y habría intentado matarme. En Bañolet, FIT abrió un nuevo centro de acogida y orientación. Fueron las autoridades locales las que proporcionaron el espacio. Un piso completo de la maison de esa asociación que fue renovado y decorado gracias a donantes privados. Un lugar que está abierto para todas. La decoración es cálida para animar a estas mujeres a confiar en sus entrenadores. Este centro de recepción y orientación es único en Francia y por ahora es solo un experimento que lleva tres años. Ahora veremos el testimonio de la familia de Julie Dewey, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2019 por su expareja. Su muerte fue el caso de feminicidio número 30 desde el primero de enero de este año en Francia. Se llamaba Julie, Julie Amour. Amour era su segundo nombre. Fue asesinada el 3 de marzo de 2019 por su expareja en Ilrouse, en Córcega. Ilrouse, tenía 34 años y dos hijos de 8 y 10 años. Subió al apartamento, Julie abrió la puerta y él le disparó una vez y luego una segunda vez. La vecina del piso de abajo parece que lo vio bajar por las escaleras. Y la vecina me dijo, ella levantó la cabeza cuando me vio, no podía moverse. Me miró a los ojos y me dijo, me mató. Al puro comienzo, todo era perfecto. Todo era bonito y color de rosa. Él la deslumbró. Creo que ella trató de protegerlos de ese señor. Ella protegió a sus amigos. Él había comenzado a destruirla suavemente, poco a poco. le hizo comprender que debía dejar de verse con sus amigos, que trabajar no servía para nada, que su familia para qué. Nosotros sentíamos que él la alejaba de nosotros. Creo que llegó un momento en el que ella tenía miedo, temía por su vida, por la vida de sus hijos. Y es por todo eso que ella aceptó y aceptó y aceptó hasta que nos hizo comprender que ya no podía más y que era la hora de marcharse. Este señor llegó en medio de una discusión furioso y nos dijo de todas maneras eso no iba a ocurrir, así no más, y que ella no se iba de Corsega. Pues que la mataría. Que la iba a desfigurar. Que la mataría, la desfiguraría, que le haría la vida imposible y la seguiría como su propia sombra. Unos días después, hacia finales de septiembre, a las nueve de la noche, la sacó de su casa en pijama. La dejó por fuera como si no valiera nada. Luego, unos días más tarde, ella estaba en una feria en Le Rousse. Nos llamó para decirnos que él había vuelto. Que la lanzó contra un carrusel. Que él la había agarrado del pelo y la había arrastrado por el suelo. Allí comenzaron las demandas en la gendarmería por amenazas de muerte, por acoso. Yo creo que al menos puso unas seis o siete demandas. Ellos siempre preguntaban cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Pero luego ellos... Pero tampoco le dieron una solución. Luego puede regresar a su casa. No hubo una sola vez en la que le dijeran espere. No la ayudaron. No la tomaron en serio. ¿Seguro? Seguro, seguro que no. Cuando ella había puesto la demanda, ella le decía al gendarme ustedes saben que él tiene un arma. Y entonces decía toca que él me mate para que ustedes me tomen en serio. Tal cual. Para que me tomen en serio me tiene que matar. Pero después de ver parte de lo que ocurre en Francia y en Europa veamos también la situación, algunas cifras importantes en América Latina. Más de 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe durante 2017 según cifras de la Cepal. Brasil tiene uno de los lugares más altos con 1.133 mujeres asesinadas en 2017. En El Salvador por su parte se cometieron 10,2 feminicidios por cada 100,000 mujeres. En Honduras se registraron 5,8 feminicidios por cada 100,000 mujeres. En Guatemala por su parte y República Dominicana y Bolivia se presentaron dos casos por cada 100,000 mujeres y las cifras continúan. Por ahora pasamos a ver lo que ocurre en Bolivia. Allí la sociedad está horrorizada con el caso de una chica que fue asesinada por parte de su exnovio ambos menores de edad. Grupos de mujeres han acudido a las calles y a las protestas para exigir justicia para que el joven sea encarcelado. Abigail Quintana de 18 años fue asesinada por su novio de 16 años cuando se terminó la relación. El crimen ha conmocionado a los bolivianos por la violencia con la que fue perpetrado así como por la juventud de la víctima y del asesino confesor. Ahora que me lo han quitado siento como siempre me lo han quitado la vida una parte de mí se ha ido. o sea yo como la quería tanto de grande me decía mamá siempre vamos a estar juntas en todo momento juntas y juntas y tenía mucho futuro. Abigail era la única hija de Judith Quintana que en medio de su dolor exige justicia porque una juez decidió que por su corta edad el autor del crimen sea internado en un centro de rehabilitación juvenil y no en una prisión. Que la metan a la cárcel que haya justicia porque ha sido una vida. La familia de la víctima sus abogadas y vecinas han salido a las calles para protestar contra la jueza por considerar que no hizo su trabajo como manda la ley de protección a las mujeres. La violencia es una forma de expresión de una sociedad machista y patriarcal probablemente la más cruel y es los valores que sostienen esa sociedad las que debemos transformar. Desde 2013 el feminicidio se castiga en Bolivia con 30 años de prisión. Desde entonces han sido asesinadas más de 620 mujeres. Y para finalizar volvemos a Francia con el testimonio de la familia de Gillian una mujer que murió por los golpes de su expareja en el año 2017. Se llamaba Gillian era mi hermana menor tenía 34 años. Su pareja la golpeó e inmoló el 22 de septiembre y falleció el 24 de septiembre de 2017. Mi hermana y su pareja se pelearon y de ahí él la agarró a golpes muy violentos y luego este señor cogió gasolina que roció sobre mi hermana y le prendió fuego. delante de la hija de ambos de 7 años. La policía interrogó a mi sobrina y ya contó de los numerosos golpes y de la inmolación. Según el informe forense al que accedimos como parte civil este individuo volvió nada a mi hermana. Ella tenía hundido todo el lado izquierdo de su cara y mi sobrina nos había dicho que él le saltó encima aunque ella estaba en el suelo. se conocieron en 2007 y en 2010 nació Chloe. Las cosas fueron empeorando con los años porque él no la cuidaba era un manipulador ella tenía que hacer el aseo como él le decía que tenía que ser que cuando él llegara del trabajo ella no debía estar al teléfono y en toda la casa él había impuesto un control psicológico del que yo me pude dar cuenta cuando acogí a Chloe. Sí, yo creo que ese control era tan fuerte que por eso ella no pidió auxilio. Meses antes de la tragedia ella se conoció ella se conoció con un hombre él le decía cosas que ella ya no escuchaba en casa y le dio la atención que ya no le daban. Por eso ella había decidido separarse pero quería esperar a que la niña regresara a clases para que todo fuera suave para su hija. Entonces ella decidió irse el 22 de septiembre y él se lo impidió. Yo sé que en sus últimos días ella tenía miedo porque le dijo a su mejor amiga me llamas y si no respondo marcas al otro teléfono si no te respondo es porque me pasó algo pero a nosotros su familia no nos dijo nada. Uno cree que son cosas que le ocurren a los demás porque pasa en las películas una mujer muere cada dos días a manos de su pareja es horrible no debería suceder No hay palabras va más allá del entendimiento uno nunca se imagina algo así Y con este como dorte testimonio y un llamado para evitar y erradicar la violencia hacia la mujer y los feminicidios en el mundo entero finalizamos este capítulo de Ya Soy el programa de las mujeres que son noticias ustedes pueden continuar con más en nuestra página web franz24.com y por supuesto aquí con nosotros quédense esto es franz24